Talking Video es patrocinado por Humble Bundle, la tienda en línea donde puedes comprar juegos y libros a precios bajísimos, mientras ayudas al canal y a la caridad. Esta semana, por ejemplo, por solo un dólar puedes hacerte dueño de muchos libros de Warhammer 40,000, libres de DRM, así como una colección de libros sobre diseño e historia de videojuegos. Y por solo 12 dólares consigues Careball Space Program, Dead Rising 4 y Reiner. Apoya la caridad, consigue juegos increíbles y ayuda al canal a crecer con Humble Bundle. El Cyberpunk me mintió. A mí me prometieron brazos prostéticos con realidad virtual que está al mismo nivel que nuestra realidad, mientras un grupo de luchadores de la libertad peleaban contra compañías con nombres geniales como Saibatsu Corp o New Heaven. Nunca me advirtieron que el futuro apestaría. Todos batallaremos para conseguir una casa y un trabajo decente, y las malvadas compañías que dominarían nuestras vidas e información tendrían aburridos nombres como Disney, Facebook y Tencent. Esta última compañía que es de la que voy a hablar hoy. Tencent, la compañía de videojuegos más importante de la que probablemente nunca hayas escuchado hablar, probablemente controla tus juegos favoritos, en especial si eres un mainstream gamer. Tencent volvió al ojo público recientemente después de comprar parte de las acciones que Vivendi había comprado de Ubisoft, a quien, si no recuerdan, estuvo a punto de ser agresivamente comprada por un conglomerado mediático francés. Pero, ¿qué es Tencent? ¿Qué hacen en realidad? ¿Y cómo es que esta compañía china de telecomunicaciones, de la que casi nadie habla, tiene sus garras en compañías como Epic Games, Riot Games, Activision Blizzard, e incluso desarrolladores semi-independientes como los de PlayerUnknown? Para empezar, debemos entender que Tencent no era originalmente una compañía de videojuegos. Ni siquiera ahora lo es. Tencent originalmente es una compañía de telefonía e internet, como Telmex lo hizo en México o Comcast en Estados Unidos. En el 2017, Tencent era la compañía proveedora de internet más grande en China, lo que a su vez la vuelve una de las compañías de internet más grandes del mundo. La población actual de China supera la del billón americano, lo cual los convierte en uno de los mercados más atractivos del mundo. Si te has preguntado por qué recientemente en el cine de Hollywood ha tenido un aumento en personajes chinos, es por esta razón. No es ninguna búsqueda de representación o algo así, es la cruel realidad de que el público chino está más inclinado a ver una película que le represente y que ninguna productora en su sano juicio dejaría pasar este mercado. Y funciona, películas como Warcraft y The Last Wall, que en otros países fueron destruidas, en China arrasaron con la taquilla y consiguieron el profit que necesitaban. A lo que voy con esto es que a pesar de que, en teoría, China es un país socialista, es un mercado con el que te puedes volver rico muy fácilmente si sabes lo que la gente necesita. Verán, el internet de China es muy diferente al que nosotros conocemos. Que el gobierno quiera infligir una imagen perfecta en su pueblo de una manera tan violenta significa limitar muchas fuentes de conocimiento y comunicación. Sitios web como Google, Twitter, Facebook, YouTube y una lista que es demasiado grande para nombrar están bloqueados en China. Y querámoslo o no, en la época actual muchos de estos servicios son indispensables para el día a día. Y la cosa es que, aunque el gobierno lo impida, la necesidad del pueblo por estas aplicaciones sigue existiendo. Aquí entra WeChat, la aplicación estrella de Tencent. Como si fuera sacado una novela ciberpunk para adolescentes, en WeChat puedes hacer todo lo que estas aplicaciones bloqueadas te permiten. Piensa en WeChat como un popurrí de Facebook, Twitter, YouTube, Amazon y muchas otras apps. Una aplicación con más de 700 millones de usuarios activos, rivalizando así titanes como Facebook o Twitter. Pero, ¿cómo puede una aplicación así existir en un gobierno tan opresivo como el chino que básicamente controla lo que la población debe pensar y decir? Simple, el contrato de WeChat dice que puede darle acceso al gobierno chino a toda tu información. No creo tener que explicarles las implicaciones de esto, pero solo imagínate por un segundo. Todos esos posts en Twitter o Facebook donde te burlas del gobierno de tu país por su incompetencia o por el peinado del líder de tu país, en China no solo te pueden llevar a la cárcel, te pueden desaparecer a la 1984, a ti y a toda tu familia. Controla la información, controla a la gente y controladas al mundo. Y ahora que establecimos que China vive en una peor realidad ciberpunk que la nuestra, ¿qué demonios tiene esto que ver con nuestros preciosos videojuegos? Que una vez que tenía un control casi absoluto con la comunicación intrapersonal en China, Tencent, ahora teniendo un presupuesto multimillonario, empezaría a expandir sus horizontes, poniendo sus ojos en múltiples empresas internacionales de videojuegos. Porque al igual que en las películas, el mercado de videojuegos en China es uno de los más grandes del mundo. En especial si hablamos del mercado en computadora y celular. Verán, una cosa graciosa del comunismo es que cosas como las consolas de videojuegos son considerados lujos innecesarios. Y a diferencia de la población americana y japonesa, es muy raro que la gente tenga consolas de sobremesa. Y como ya lo dije antes, que el gobierno prohíba algo no anula la necesidad del pueblo de consumir este producto. Y en teoría, tanto los celulares como las computadoras son teóricamente para trabajar. Que puedas jugar en ellas es un plus inesperado de sus capacidades tecnológicas. Así que vemos como el pueblo chino consume millones y millones de dólares anuales en estos dos mercados. Algo que Tencent no pasaría por desapercibido. Tencent es el dueño de Riot Games, desarrolladora del que probablemente es el juego free-to-play más popular de la historia, League of Legends. Es dueño, en gran parte, de Epic Games, creadora de Fortnite. Otro juego free-to-play que atrae millones de jugadores alrededor del mundo. Y tiene también acciones compradas en Activision Blizzard y Ubisoft. Compañías con juegos bajo su manga como Overwatch, Call of Duty, World of Warcraft y Rainbow Six Siege. Mientras que tiene los derechos de publicar oficialmente juegos como PUBG y Counter Strike. Es fácil ver cuál es el principal mercado de China. Multijugadores online donde se puede gastar horas y horas. Y parafraseando a Dayo, los chinos prefieren gastar un dólar 60 veces a gastar 60 dólares una vez. La mayoría de estos juegos son adaptados para el público chino, volviéndose free-to-play o haciendo modificaciones para adaptarse a los valores socialistas chinos. Tencent lentamente se convierte en un monopolio en el mercado de los videojuegos multijugador en línea. Y si no sabes lo peligroso que es, solo miren a compañías como Disney o Viacom. Quienes tienen básicamente un monopolio sobre el entretenimiento. No solo tienen estrictas leyes de copyright que dificultan la creación de nuevo contenido de entretenimiento que no se alinea a su forma de pensar. Sino que también pueden influir la visión del público sobre lo que ellos quieran. Disney, por ejemplo, es dueño de varios canales de noticias. Mientras que Viacom es dueño de Nick Jr., Nickelodeon, MTV y Comedy Central. Canales que básicamente pueden acompañar a una persona desde su infancia hasta su adultez. Si estas compañías quieren inculcar una idea en el público, pueden y van a hacerlo. Y por la forma en la que Tencent opera en China, no es una idea muy descabellada para ellos. Así que aquí tenemos a Tencent, una compañía que a día de hoy obtiene más y más poder e influencia en el medio de los videojuegos. Tener acciones en todas estas grandes campañas AAA significa que Tencent puede decir la dirección de los juegos que estos produzcan. Porque después de todo, ellos están poniendo dinero. Y más allá de que si ellos quieren que todos los juegos tengan microtransacciones o todos los juegos se traten como un servicio. El hecho de que una sola compañía tenga tanto poder e influencia sobre una industria billonaria e internacional es verdaderamente aterradora. ¿Y qué puedes hacer tú, consumidor por medio de videojuegos que está viendo este video? No lo sé, yo soy solo un tipo que hace videos en YouTube. Si eres una persona que disfruta solo de los juegos AAA, que solo juega a los videojuegos más populares y caros del momento, no soy nadie para decirte cómo gastar tu dinero y disfrutar tu tiempo libre. Pero si quieres escuchar mi humilde consejo, sería una buena idea apoyar desarrolladores pequeños y locales. Existen muchísimos juegos hechos con amor y empeño fuera de las garras monopólicas de una compañía sacada de una novela cyberpunk. Y tal vez sería una buena idea darle una oportunidad a dichos juegos. Quizás alguno de ellos te llegue a sorprender y llene tu necesidad de dulces, dulces videojuegos. Pero yo no sé nada. Lo único que sé es que China number one. Soy su anfitrión, Dani Zeta. Hasta la próxima. Chau.